NQ, la voz de la provincia mexicana y ruta, presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Gracias, muy buenas noches. Los saludo desde la cabina del Periódico Ruta, como siempre, desde la ciudad de Tulancingo Hidalgo. Hoy vamos a hablar de varios temas. Primero, presento a mis invitados, el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fallad, comentarista político. Gracias, como siempre, licenciado. Buenas noches. Al contrario, un privilegio. Buenas noches. Gracias también al licenciado Roberto Rico Ruiz, también analista político y abogado electoral. Gracias, Roberto, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, querido Juan Carlos. Un saludo a Gerardo Rodríguez y al licenciado Juan Manuel Sepúlveda y a quienes hacen posible Entre Líneas esta noche. Y lo mismo al licenciado Gerardo Rodríguez Menéndez, analista político. Gracias, Gerardo, como siempre. Buenas noches. Muchas gracias a Roberto, al licenciado Sepúlveda, a ti y a todos los personas que nos escuchan y nos ven. Gracias. El tema que escogimos hoy es ministra plagiaria y decretazo para la carga al nuevo aeropuerto AIFA. Pero vamos a empezar por lo de la ministra plagiaria. Mucho se ha escrito, la verdad, sobre este tema. Pero me llamó de manera muy personal un escrito que hizo Germán Martínez, un artículo que publicó en el periódico Reforma, donde habla específicamente de la diferencia entre expedir e inscribir. Y habla justamente que los títulos profesionales son actos distintos, derivados de la ley orgánica de la UNAM. No existe regulación alguna en cuanto al plagio, a la sanción por plagio de tesis. Sin embargo, algunos analistas han señalado específicamente que para ser ministro de la Suprema Corte, de acuerdo al artículo 95, inciso 4, y nada más es una palabra, dice gozar de buena reputación. Y al ser señalada la estudiante, entonces estudiante Esquivel, Yasmín Esquivel, de plagiar una tesis, pues ya no goza de buena reputación. El asunto está muy entrampado. Tan es así que la misma universidad, el rector de la máxima casa de estudios, solamente dio un panorama de lo que pudieran hacer, pero nunca dijo, sí, vamos a retirar o vamos a cancelar o vamos a solicitar ante una autoridad judicial que se inicie las investigaciones. También la Ley Federal del Derecho de Autor, en el artículo 427, también del Código Penal, dice que se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientas a tres mil días de multa de humas a quien publique a sabiendas que una obra sustituye el nombre de un autor por otro. Licenciado Zapulga. Pues vaya, en efecto, es un tema que ha pervivido en los medios de comunicación, contrario a lo que ya estamos acostumbrados, que a tanto escándalo reiterado, algunos por don de la suerte, otros deliberadamente metidos, sacados a colación por parte del Ejecutivo Federal, este se ha pervivido. Curiosa, vaya, hay una parte que a mí me preocupa, que es que empiezan algunos comentaristas políticos de buen nivel a filtrar esta versión de que no sabemos nada todavía, que bueno, sí, parece que hay un plagio, pero no sabemos quién plagió a quién, lo cual me parece verdaderamente absurdo. Pero lo que usted señalaba en un principio, para mí es fundamental. No nos enredemos solamente en el tema de la titulación, de la tesis en el caso particular. Hay dos temas extras. Uno que tiene que ver las conductas desarrolladas en la actualidad por la ministra, que es el uso de documentos falsos, la acusación calumniosa, que estos no han prescrito y siguen vivos en la actualidad. Pero el fondo es lo que usted señalaba. O sea, ¿puede una ministra de la Corte tener una reputación como la que le quedó a esta mujer después de este zafarrancho? O sea, quienes aplican, dicen la ley, o sea, aplican, ejercen la función jurisdiccional, tienen que estar libres de cualquier sospecha y tienen que tener las dos autoridades, la que la ley le da y la que, derivada de la condición personal de quien emite la sentencia, le confiere credibilidad y certeza al ciudadano de que realmente está diciendo lo que es justo. Pero pregunto, ¿alguien le va a creer a esta ministra? Aquí no es como los notarios, Gerardo, que son de buena fe, lo que diga. ¿O sí? Bueno, lo que pasa es que efectivamente la base fundamental de la función notarial como de los jueces y de los funcionarios judiciales que tienen fe pública es la probidad y es la ética y es el cumplimiento pleno del marco legal y de la respetabilidad por la ley, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un problema, como dice José Pulvera, es un problema de ética y es un problema de... de estar en un cuerpo el más alto del país en el ámbito judicial con una sospecha, todavía es una sospecha porque no se ha resuelto nada, una sospecha y que con una licencia le hubiera solucionado una licencia unos meses a resolver el tema hasta que se resolviera de fondo y regresar. El problema es que se mancha toda una institución tan importante y, pues, se ha entrampado el tema. Roberto, tú fuiste director jurídico de un gobierno en el estado de Hidalgo. Cuando a ustedes les llegaba un caso de esta magnitud, ¿cuál era el proceder específicamente? Tú tenías a tu cargo parte del notariado, tenías a tu cargo lo que es el registro público de la propiedad y el registro público familiar. Cuando llegaba un funcionario que se hacía pasar como abogado y que no lo era, que no lo comprobaba o que había utilizado, plagiado, incluso documentos, había falsificado, ¿cuál era el proceder? Bueno, el proceder, primero, en primer término, el Código Penal Federal establece de manera muy clara el delito de conducirse como profesionista sin serlo, el no tener un título profesional que en determinado momento pudiera en determinado momento cometerse el delito. Pero en este caso, sí hay un título que pudiéramos decir expedido a favor de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, pero que en este caso, a la variación y en el terreno en donde fue la participación de los ministros que quisieron contender por la presidencia, la magistratura de presidente al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, dentro de esa propia sinergia que se generó ahí, pues salió en primer momento lo que en determinado momento ya tenían bien analizado y muy bien construido. Este es un tema que ya tenían mucho tiempo analizado y al momento que salen los medios de comunicación estaba tan perfectamente cocinado que perfectamente sabían por dónde tenían que pegarle a la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Y en este caso ya emanó un dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón el pasado 11 de enero en donde determinó que la ministra Yasmín Esquivel Mosa pues sí hizo una copia sustancial de la tesis de uno de sus compañeros que también egresaron de la carrera de la licenciatura en Derecho. Ahora, yo coincido perfectamente con lo que dice el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fallad coincido plenamente con lo que dice Gerardo Rodríguez Meréndez en el aspecto de que lógicamente está cuestionada la figura de una ministra que debe de cumplir con rectitud con ética con calidad moral el desempeño de la función jurisdiccional pero más aún de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país en donde lógicamente en primer término lo que tenemos que vislumbrar y tratar de entender que tan solo es la autoridad máxima en materia jurisdiccional y que la persona que al final de cuentas representa de los 11 ministros que están integrados en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues todos tienen que tener por lo menos un plano de ética y de moral ¿por qué? porque si no estaría cuestionada la función jurisdiccional ah bueno ya la ministra ha determinado que ya no habrá de renunciar independientemente ya del señalamiento del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y ya también el rector Enrique Grauge este Grauge este señaló perfectamente que bueno hay una copia sustancial de este tema al grado que hubo una conferencia específica sobre este tema que que ha generado una conmoción no solamente en las redes sociales sino en la opinión pública porque en este país puedes estar perfectamente cuestionado pero si te dan el baño de pureza de la cuarta transformación pues simplemente estás limpio de pecado y lo que ha hecho el presidente de la república es defenderla en lugar de de señalar digo recordemos que tanto el poder ejecutivo como el poder judicial son dos poderes completamente autónomos separados y diversos pero en este caso el propio presidente es el que ha fungido como defensor de la propia ministra Yasmín Esquivel-Mosa sin olvidar que ella está casada con un empresario que ha sido beneficiado tanto por el gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de la Ciudad de México y en el caso de ahora como presidente de la república el constructor Riobó entonces aquí es muy importante señalar que las cuerdas están tan ligadas que difícilmente el presidente ha tratado de desligar el tema para no entorpecer el trabajo que al interior de la Suprema Corte se realiza pero bueno esto se ha transformado en un fenómeno de una guerra sin cuartel en contra de la Corte y que lógicamente ya veremos todavía más chispas en los próximos días ¿Cuál sería el escenario en caso de que se retirara el título a la señora Esquivel todos sus actos jurídicos dentro de la Corte serían impugnados o impugnables ¿Qué pasaría en este caso específico? Licenciado Sepúlveda Bueno es una una hipótesis bastante compleja porque habría que ver si en efecto invalida o sea el invalidar el título también invalida las resoluciones que en las que ya intervino habría que ver si se trató de votos determinantes 5-4 y el quinto voto fue el de la ministra bueno pues si está muy discutible aquí la cuestión es que por encima de la razón jurídica en este caso la señora a la señora la dejan incapacitada para poder ejercer la función jurisdiccional o sea ¿Quién le puede creer? Ahora no se nos olvide el lamentabilísimo papel que ha venido desarrollando ella y la este su compañera su parejita dentro de la corte que es este la la esposa del fiscal antes electoral que me parece verdaderamente increíble que Loretta Ortiz que había sido diputada muy poco tiempo antes del nombramiento que no tiene mayores luces porque yo creo que se la va dando con la señora piedra o sea el nivel es bastante bajito han votado todo a favor de la de la de la corte de lo de lo propuesto por la 4T pero además si hay duda tiene un testigo de cargo en su contra que es inapelable el propio presidente de la república ha dicho que es buena esta persona que hay que apoyarla por lo mucho que le ha apoyado a la 4T perdón un ministro de la corte un juez de primera instancia en el momento que le dicen que está apoyando a alguien lo están acusando de corrupción pero vaya eso eso esa acusación se la hace el propio presidente yo ahí si difiero de lo que dice Roberto que la ha estado defendiendo yo creo que le ha generado varias no me ayudes compadre terribles no me ayudes compadre bueno vamos a una pausa y regresamos con ustedes por favor chau ¡Gracias! 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 Y como si fuera un golpeteo específico contra la administración actual del gobierno del presidente López Obrador, que ha metido las manos a favor de la ministra. Totalmente, totalmente. Esto surge derivado del registro de la ministra para ser presidenta de la Corte. Y todo ha sido en el ámbito mediático, se ha dado esta lucha. Lo que llama la atención es que una vez definida la posición de la elección de la Corte, con la ministra hidalguense Norma Piña, se siga la dinámica contra esta señora, pues porque el pueblo presidente tiene en las mañaneras cotidianamente el tema, lo presenta. Técnicamente obligó al rector de la universidad a retomar el tema que ya había resuelto. Y no sé qué interés tenga el presidente en que esto se mantenga en la palestra de los medios de comunicación. Quizás viene la atención de algunos otros temas, pero es un hecho inédito el espacio que se le ha dado a este asunto específico. ¿Qué tanto contó, Roberto, este asunto para la buena marcha de los tribunales y sobre todo de los ministros en sentencias que deben ser muy limpias y ajustadas a pleno derecho? Pues bueno, afectación... Porque también habrá que decir que los ministros se están lavando las manos, ¿eh? No hacen un exhorto. No está la competencia en ellos el tratar de resolver una situación de esta magnitud. Y ya lo dijo la propia Universidad Nacional Autónoma de México en el espectro, en el parámetro, de que están imposibilitados de poder en determinado momento invalidar el título que expidió y emitió. Bueno, lógicamente los órganos en derecho administrativo, los órganos que en determinado momento resultan de gobierno o son autoridades, y que en esta materia es una autoridad educativa, no puede revocar ninguno de sus actos siempre y cuando no sean controvertidos los mismos y vengan derivados de una resolución de tipo administrativo igual. Entonces, al final de cuentas, son actos que están firmes, más aún desde la fecha en la que se expidió el título de la ministra Yasmin Esquivel-Mosa, pues hablamos ya de casi más de 25 o 26 años, en el que se expide un título profesional y que lógicamente ya no existen los elementos para poder en determinado momento sancionarlo. Bueno, sí, dentro de los parámetros de ética, de conducta, como lo ha hecho la propia Universidad Nacional Autónoma de México, de poder ir cuidando más en el momento en que los alumnos presenten bajo este mecanismo de tesis profesional, pues lleguen a presentar sus exámenes para obtener el grado o los grados que en determinado momento por los que estén estudiando, pero en este parámetro la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no es parte para poder resolver sobre este tema. Más aún, la propia Corte resuelve de manera colegiada los asuntos. Recordemos que trabaja en pleno y en dos salas. 11 ministros. Así es, 11 ministros que en determinado momento están también en dos salas, 5 y 5, y en el que determinadamente ellos deciden de forma colegiada, no solamente impera la razón de uno de los ministros. Ah, si en determinado momento se turna a uno de los asuntos para ser ministro oponente, pero en determinado momento está sometido al colegiado que en determinado momento integra el propio ministro, y pues lógicamente las cosas que no estén ajustadas a pleno derecho, al principio de legalidad, pues lógicamente no van a poder transitar. Independientemente de que creamos o no, o muchas veces coincidamos o no, en los criterios que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en sus momentos, en diversos asuntos o sentencias relevantes. Entonces, aquí es la parte importante. ¿Quién tiene competencia? Volviendo un poquito al tema de la primera pregunta que me hacías, querido Juan Carlos, siendo titular de la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, en determinado momento tampoco no éramos nosotros instancia para poder en determinado momento revisar los profesionistas que en determinado momento llegaban a hacer un trámite. ¿Por qué? Porque somos instituciones de buena fe. Creemos en la buena fe de las personas y que se acercan al final de cuentas en el ánimo de resolver algún problema que en determinado momento se ajuste a pleno derecho. Pero en este parámetro, lógicamente, no somos competencia. Ah, que algunos servidores públicos que en determinado momento también ejercitaron una función de tipo administrativo y que no tenían la cédula profesional y que se conducían como profesionistas. Ah, bueno, independientemente de que ya no me tocó en mi época, lo que sí se hizo fue iniciar las carpetas de investigación en torno a los delitos que en determinado momento pudiera haber por, lógicamente, utilizar documentación falsa y más aún, lógicamente, romper la credibilidad que tiene una institución de buena fe como es la propia entidad del Poder Ejecutivo del Estado. Hasta aquí de Cari. Tenemos el caso del que fue secretario de Educación en la época de Ernesto Zedillo. Fausto Alzati. Fausto Alzati. Que no era doctor, pero se presentaba como doctor. Y entonces fue tal el escándalo mediático que el presidente sugirió, le sugirió, o él prefirió renunciar al cargo y escondé. Por cierto, le dieron otro cargo que fue director del Conacyt, licenciado Sepúlveda. Así se resuelven los problemas. Aquí hay un tema que vuelve especialmente álgido este asunto. Número uno, no nos olvidemos que ahorita el presidente López Obrador sufrió una baja muy sensible en su equipo. Se dejó la presidencia de la Corte uno de sus principales matraqueros. Porque, digo, el ministro Saldívar colgó la toga para agarrar la matraca y echarle porras a la 4T, haciendo el papel más desastroso en la conducción de la Corte de los tiempos modernos. En ese control que él manejaba, eran fundamental sus cuatro ministros nombrados. Porque permite bloquear la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. El problema es que, vaya, en el momento en el que se va Saldívar y llega una mujer que no está vinculada a la 4T, incluso sus vínculos caminan por otra vía, incluso contraria realmente, por haber servido en gobiernos panistas y priistas anteriores, bueno, pues, le preocupa mucho. Y aquí viene una versión en la que, pues digo, no hay un certificado que así lo establezca, pero de la entrevista que tuvo el secretario de Gobernación y la directora jurídica de la presidencia, cuando se entrevistan con la ministra y pretenden, pues, en pocas palabras, de amedrentarla, decirle cuáles son los intereses que tiene el gobierno federal en determinados asuntos. Se deslizan el tema de la corrupción entre los jueces, pero lo deslizan mañosamente en este sentido y la nueva presidenta los para en seco. Los para en seco y los... Ahora sí que los manda al cuerno y en diez minutos se termina la entrevista. Curiosamente, al día siguiente, el presidente acusa a la nueva presidenta de la Corte lo que es una barbaridad en un sistema democrático que a partir de que ella llegó, o sea, los doce días que llegó, o catorce días, que han aumentado los actos de corrupción y no sé cuántas cosas en una maniobra absolutamente burda. Entonces, para López Obrador es muy importante la posición de la ministra... Ahorita tiene el problema de que, por ejemplo, ahora se acaba de resolver una controversia relacionada con una modificación que hicieron a la ley electoral en Tabasco. Curiosamente, Adán Augusto fue el autor de esa gestión en donde desaparecieran a los pluris de ese tamaño. Y bueno, el asunto terminó en una resolución casi unánime, a excepción hecha de Loreta Ortiz, que fue la que votó en contra de lo que dijeron todos los demás ministros. Yasmín, Loreta han venido y el propio Saldívar han venido desarrollando un papel verdaderamente vergonzoso apoyando lo indefendible en este caso particular. Entonces, para él, para el presidente, no es simplemente la corte, es un espacio más de las instituciones que quiere cooptar. La tenía parcialmente cooptada con el expresidente, ahora se le va, cae en manos de una gente que no puede controlar y sí está desesperado, no haya cómo defender ese bastión. Gerardo, ¿es previsible un choque de trenes entre el Poder Ejecutivo y el Poder, el Tribunal de Justicia? ¿El Poder Judicial? Sí. Bueno, yo creo que como tal no se dará, pero sí hay un desgaste en la relación institucional. No va a haber choques. No, no creo que haya choques de poderes. No creo que haya choques de poderes que llegue al grado de que sea un choque frontal. Pero ya el presidente la semana pasada dijo que todos los días cuando se liberen a los presuntos responsables de un delito por un juez, los va a estar mencionando en las mañaneras. Pues sí, la corte y los jueces van a decir que sea su trabajo ese y lo que se supo que en esa reunión que decía el socio Púlveda le contestó al secretario y a la congredora jurídica que les dijo mejoren la calidad de sus abogados para que defiendan mejor la causa del gobierno que usted viene aquí a plantear. Sí, fue una información que le filtraron a un periodista del Universal. Entonces yo creo que tendrá que ir bajando la presión y tendrá que acostumbrarse a que la corte es un poder que va a tener autonomía. La formación de la ministra es de carrera. Es una mujer formada desde la base en la carrera judicial y eso le da un... La actual presidenta. La actual presidenta. Entonces eso le da eso le da un cariz muy especial porque conoce al monstruo por dentro perfectamente. Sabe cómo operarlo. Y yo creo que como están las cosas el presidente se va a cansar de agredir y la corte va a seguir en sus resoluciones contestándole con sus resoluciones. A pegadas. Ahora se acerca el relevo de cuatro ministros de la corte de 24 me parece que es cuatro ministros. Entonces poco a poco van a ir tomando el control de la corte y hasta que sea inevitable que tomen el control total. Pero Roberto hay próximamente controversias que tiene que decidir la corte y viene por otro lado los amparos hacia la ley electoral viene también lo de la ley eléctrica etcétera. Entonces hay asuntos muy relevantes en la corte que no los que no los sentenciaron el año pasado y ahora van a ser materia de mucha discusión. Bueno, siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quisiera yo menospreciar cada uno de los asuntos que se ventilan, que se discuten, que se analizan en la Suprema Corte. Pero hay asuntos muy mediáticos, ¿no? Hay asuntos que sí revisten una situación de carácter, una categoría más mediática, pero la corte lógicamente cuando conoce alguno de los asuntos siempre son muy importantes y trascendentes las resoluciones que emite, la discusión que se realiza en el pleno es muy sobresaliente y para poder analizar el contexto de los propios criterios que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptan. Ahora, quisiera ser un poco más enfático en este punto, querido Juan Carlos, para entrar justamente a este punto de lo que me dices, de lo que tendrá en lo inmediato que suceder en la Suprema de Justicia de la Nación con el tema de las acciones de inconstitucionalidad que ya han promovido determinadas fuerzas políticas con el tema de la reforma electoral, el Plan B en las leyes secundarias de la materia electoral. Y al margen de eso están los juicios políticos en la Cámara de Diputados en contra de la ministra Esquivel. Como el de Germán Martínez, que ya intercuso... Ya el PAN y el PRD también presentaron otro. Ahora, es importante señalarte algo, querido Juan Carlos. Yo creo que lo que hemos analizado, la conducta, la actitud que ha tenido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido de enfrentar o confrontar a los órganos que no son en determinado momento afines o aliados a su proyecto. Decía algo el licenciado el licenciado Juan Manuel Sepúlveda y coincido, pero coincido más con lo que dijo el propio presidente en una mañanera. Las dos ministras que él ha tomado la determinación de enviar al Senado de la República, tanto Ortiz Half como el caso de la ministra Yasmín Esquivel, el propio presidente en una mañanera señaló de manera muy clara. Ellas fueron con la condición de apoyar los proyectos de la Cuarta Transformación. Entonces, que no nos espante el hecho de que no sepamos para qué efectos van ahí o con qué situación fueron. Pero es muy importante volver a retrotraer el tema que decía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en salas y en plenos y funciona de manera colegiada y es importante que se mantenga esa visión colegiada pero como dice Gerardo tener mucho cuidado con las implicaciones que va a haber porque si comienzan a tomar control de la Corte pues imagínate al rato no vamos a tener un escenario de pesos y contrapesos en nuestro país. Más aún en los escenarios que se avecinan o que se vislumbran en lo inmediato el tema de la discusión y el análisis de las resoluciones que se emitan a raíz de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el denominado Plan B que modificó una serie de normas como la Ley General de Partidos Políticos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral la Ley de Comunicación Gubernamental pues lógicamente trastocan muchos de las esferas que la propia Constitución señala. Tan cocinada tenían o pretendida la reforma constitucional en materia electoral que ya tenían cocinado en un determinado porcentaje el Plan B para que determinadamente una vez logrado la reforma constitucional pudieran también realizar las reformas a las leyes secundarias que es el tema del Plan B no se hicieron en la reforma constitucional porque no alcanzaron los votos ni la mayoría que se requería calificada pero sí lo hicieron en el Plan B y en las reformas a las leyes secundarias pero bueno tratemos de analizar lo que en determinado momento han dicho tanto los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como diversas gentes que han opinado en torno a este tema hay muchas cuestiones que el propio Plan B establece y que son serias inconstitucionalidades y que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí viene una prueba de fuego para la nueva ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández en el sentido de poder enfrentar lo que comúnmente estaba haciendo Arturo Saldí Barrero de la Rea en el sentido que bien decía el licenciado Sepulveda y Gerardo no solamente dejó la toga para ser matraquero fue haciéndolo como ministro de la presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tratando de ir promoviendo a favor del propio presidente de la República y eso es lo penoso y lo lamentable que vemos en nuestro país necesitamos poderes autónomos poderes que respeten la división de poderes entre el poder ejecutivo legislativo y judicial pero necesitamos más aún la seriedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que represente el poder judicial porque es el único brazo que tenemos los mexicanos para que no se atropellen los derechos humanos que tenemos consagrados en nuestra constitución vamos a una pausa y regresamos al último tramo del programa por favor de la Nación de la Nación ¡Gracias! 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 Bueno, ya regresamos al último tramo del programa Entre Líneas. Vamos a dedicarlo a hablar sobre el decreto que ofreció el presidente publicar en los próximos días. Es supuestamente previo a un acuerdo con los concesionarios, pero vamos a ver si esto es real. Va a dar un plazo máximo de 90 días a partir de que se publique el decreto para que los concesionarios del transporte aéreo de carga puedan descentralizarse del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y se vayan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es lo que le faltaba a los indios verdes, Juan Carlos. Pero hay una cosa muy curiosa de todo esto. ¿Saben ustedes cuánto representa el volumen de vuelos de la terminal aérea de transporte de carga? Apenas el 3%. En el 2022 se realizaron 363 mil vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y de estos, un poco más del 3%, 12 mil son operaciones de carga. Y entonces, pues no lo que se busca es descongestionar al aeropuerto. ¿3% va a poder descongestionar esto? El caos que va a generar, imagínate, en el aeropuerto hay bodegas, hay aduanas, hay transportes, acá no hay nada. Áreas refrigeradas para poder manejar medicamentos, vacunas y demás. No hay nada, ni una bodega, o sea, es imposible. Ahora, todo por trailers, va a ser, bueno, van a tener que cerrarlo para los trailers y abrir una espacial, un acceso espacial allá en la Ciudad de México. O sea, no él, sino el vehículo al que le dicen la bestia. No me acusen de trompista. Es más de una hora, más de una hora en la bestia con bloqueo de carreteras y de pasos y todo eso. Eso es la locura. Y luego se les olvida que muchos de los aviones de pasajeros también mueven carga. Entonces, ¿van a tener que operar simultáneamente en los dos lados? No sé, a lo mejor llegan al de la Ciudad de México, bajan a los pasajeros y luego vuelven a despegar para aterrizar en el Aifa, para descargar la carga. Solamente por tren se puede hacer eso. ¿Mandé? Solamente con vías ferroviarias. Ahora, pero hay algo importante que señalar. No a todas horas están los vuelos de carga en el aeropuerto internacional. No, claramente en la noche. Es de las cero horas hasta las seis horas del día. O sea, a las seis de la mañana. Entonces, el tráfico aéreo dentro de las cero horas a las seis de la mañana, pues es mínimo comparado con el resto del día que hay unas hay un movimiento inminente y más amplio de este de vuelos de pasajeros. Pero aquí lo lo importante será señalar que primero que implica hacer ese proceso o esa movilización. Y escuchaba un especialista. No, no, no quisiera errar el nombre en donde decía que lo que implica crear generar ese decreto del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Implica el que todas las empresas que se dedican mensajerías, paqueterías, farmacéuticas, como dice el deseo Sepúlveda, tenga que cambiar todos sus procesos logísticos, trasladarlos del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y que eso implica no solamente que en 90 días puedan cambiar sus operaciones. Imposible. Implica diversos meses de trabajo para poder hacer completamente toda esa maniobra. Entonces es imposible. Alguien le metió la idea al presidente de la República de hacer una cuestión de estas que, lógicamente, quien le genera ese tipo de opiniones, pues van en detrimento de la de la acción económica de nuestro país. Porque imagínate tan solo el cancelar ese tipo de operaciones para trasladarlas al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La implicación económica, pero la magnitud y el impacto. Exacto. Este, 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 este es más otro de los errores que se tiene y como el error que ahorita está sucediendo también con el tema ya de la primera licitación pública para que las farmacéuticas privadas de nueva cuenta retornen a proveer medicamentos. Entonces, bueno, es error tras error tras error. Ya no es error y corrección. No, es error, 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 error. En este gobierno de la cuarta transformación se ha convertido el gobierno de los errores y de los horrores. Vaya, aquí no se les olvide, el tema de, de descentralizar la carga hacia el AIFA tiene que verse con otras dos burradas, la del cabotaje, que también es una verdadera barbaridad, y la ineptitud total para recuperar el grado de confiabilidad aeronáutica que perdimos hace dos años y que no se ha podido plantear. Entonces, meter en el cabotaje a los extranjeros que vengan acá, mientras los de acá están imposibilitados para abrir rutas y demás, pues es absurdo. Pero además, en sí mismo, esto le va a dar en la torre a las empresas mexicanas, sin duda, porque vaya, nada más con que se arrime Delta, que tiene varios cientos, varios miles de aviones más que nuestras líneas, los pueden reventar en seis meses. Van a dar tarifas de vacilada en lo que acaban con las líneas y luego ya se va a cobrar de de veras. Es verdaderamente otro más de los grandes, gravísimos errores y daño que le ha causado al país Andrés Manuel. Bueno, ahí les van las cifras. El principal concesionario de transporte o el que la empresa que transporta más carga es Estafeta, el 28%. Luego sigue Grupo Aeroméxico con el 27%. Luego Volaris, 18%, Mass Air con 15%, Aeronión con 4%, Viva Aerobús 5% y otros el 32%. Entonces, yo no veo aquí a DHL, a menos de que esté en las otras. Que DHL fue la primera que alzó la mano y dijo, yo sí me voy al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero además, habrá que decir que los principales aeropuertos que reciben carga internacional son Ciudad de México, Querétaro, Tijuana, Monterrey, San Luis Potosí, Mérida, Hermosilla y Cancún. Entonces, ¿a dónde vamos? Gerardo. Muy delicado. Y espérate, el tema de la seguridad también. Imagínate mover las mercancías por tramos carreteros, tramos ferroviarios para centro de distribución a la Ciudad de México, la logística de las empresas. Entonces, los productos que son peligrosos, ¿no? Sí, sí, sí. Y toda la materia prima para la elaboración de medicamentos, ¿no? Etcétera. Todo, todo, todo eso, este, si hoy enviabas por el aeropuerto, pues ves una cantidad de pipas ahí estacionadas, descargando turbosina. No, 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 es todo una, yo creo que fue una ocurrencia, una ocurrencia no medida, no le explicaron al presidente las consecuencias. Pero calculan por lo menos un par de años para que se puedan cambiar líneas ferroviarias directas y todo un replanteamiento de las cuestiones aduanales que cambiarían de una terminal a otra. A menos de que piense que se pueden reponer con las ganancias de volver a echar a volar a Mexicana, ¿no? Con esa inversión tan importante que hicimos, tan inteligente, híjole. Bueno, este, el año pasado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México recibió 570 mil toneladas, 570 mil toneladas. Habrá un decreto que dice que en 90 días hay que sacar estas 570 mil toneladas de la capital del país. Roberto. Un movimiento de mercancías, todo lo que hay de trabajadores, de, no, hombre, es caótico. Eso va a ser casi imposible, por más decreto presencial que sea. A los trabajadores que están en el aeropuerto de la Ciudad de México, cámbiales el lugar de trabajo allá a Teotihuacán. Digo, si está, si está cruel, o sea, pobre gente. Vaya, la misma lógica esta de que yo hago mis ocurrencias y parece que se los va a aplicar a bultos o a cosas. Son seres humanos. Vamos a descentralizar las dependencias. Oiga, tienen a los hijos en la escuela, ya, ya compraron una casa en la Ciudad de México y todo. Y ahora descentralizarte a Tlaxcala. Híjole, digo, son personas, también tienen derechos, no la frieguen. Digo, pobres trabajadores. Que reculó al final de cuentas de esa estrategia con la que quería empezar su gobierno de descentralizar a las dependencias federales, a las secretarías, comenzarlas a mandar a diversas partes del país. Pero en este esquema, lógicamente, pues, agrede mucho a la parte comercial, a un tramo importante del sector económico de nuestro país. Y la implicación no solamente también logística, sino en materia de seguridad, que bien también es una parte importante porque el trasladar mercancías dentro de la Ciudad de México, pues, tendrá posiblemente un índice menor posiblemente de robo en el tema de mercancías. Pero trasladarla a otras regiones, el tema de mover este tipo de mercancías, como dicen que muchas veces son materias primas muy importantes y sobresalientes para la industria farmacéutica, pues, implica, lógicamente, un botín para los delincuentes que en determinado momento se dedican a robar los trailers de materias primas para poder en determinado momento realizar 20 mil situaciones. Hasta drogas, hasta como por en determinado momento comercializar mercancías robadas en todo momento. Entonces, hay un tema que habrá que analizarlo, es un contexto en el que el pueblo por presidente, yo creo que a algo le llevan información que no es precisa, no se adecua. Y bien lo dice Juan Carlos al principio, al principio de este segmento, solamente representa el 3 por ciento. Estamos hablando que no se trataría en ningún momento de descongestionar el tráfico que existe en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El 3 por ciento no representa nada, pero sí representa mucho para las empresas que en determinado momento tengan que cambiar todos los procesos logísticos y en materia de seguridad para poder transportar esas mercancías. Y para la economía del país, ¿no? Es correcto. Pues ya nos vamos. Gracias licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fallat, comentarista político, como siempre, por estar aquí en Entre Líneas. Buenas noches. Al contrario, quien agradece soy yo. Gracias, estimado Roberto Rico, como siempre analista político, abogado electoral. Ya estaremos viendo cómo viene la situación electoral este año. Es correcto. Y ya tenemos dos en puerta. Estado de México y Coahuila. Y no se prevén escenarios tan fáciles para unos y otros partidos políticos. Y gracias a Liceo Gerardo Rodríguez Menéndez, también analista político. Gracias Gerardo, como siempre. Buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos, quedamos felices. Y seguimos emplazados en próximos días. ¿Les parece? Con mucho gusto. Claro, con gusto. Gracias también a mis compañeros. Jorge Martínez, que estuvo en Pachuca, en Tulancingo, Gloria Prior. Y aquí, en la cabina del periódico Ruta, Brian Carranza y Celso García. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.